Nos repartimos un directorio que era nuestra sección amarilla, se puede decir de nosotros, sabemos quién me puede vender y a quién le puedo yo comprar, ¿verdad? Y en base, miren, aquí lo debo detener. Este es el directorio. El directorio es... Y lo clasificamos, alimentos preparados, los que tienen alguna fonda, que venden algún alimento, un restaurante. Y empezamos invitando a la gente con estas pequeñas... Estas preguntas. Esta era la entrevista, consistía en preguntarle a la gente, ¿tú qué ofreces? No, pues yo vendo tal cosa. ¿Y qué esperas encontrar? Pues espero encontrar esto o lo otro. ¿A quién le compras? No, pues yo me corto el pelo con fulanita. Entonces, vamos con fulanita y le invitamos al proyecto, porque sabemos que el otro le va a consumir. Y le decimos, fulanita, ¿tú a dónde gastas? No, pues yo compro el pan con sutanita. Entonces, vamos con sutanita y lo invitamos a participar para asegurar que la que corta el pelo tenga una persona en donde va a gastar su tubio. Y luego, el que vende pan, ¿tú dónde gastas? No, pues le compro tortillas a aquella persona. Y así nos vamos enlazando a cada uno, asegurando que por lo menos tienen una persona en donde lo van a gastar. Y ya que tenemos un grupo diverso de productores, pues nos damos cuenta que no nada más le compro a ella, sino que también le compro a los demás, aunque menos, pero sí nos compramos entre todos. Y de esa manera, así la hicimos nosotros, cuando fuimos haciendo, enlazando, por ejemplo, aquí dice, María Rivera Manzano, ella tiene una taquería y le compra a la camisería de Joaquín. Entonces, después de entrevistar a María Rivera, fuimos a entrevistar a Joaquín, lo invitamos, para que María tuviera donde usar su tubio. Ahora ella va con Joaquín y le compra la carne con túnel. Joaquín a lo mejor dice, vamos a ver si por aquí está Joaquín, que vende carne. Carne, aquí está Joaquín. Dice, yo espero encontrar hortalizas, frutas, semillas, granos, porque es lo que no vendo en mi carnicería. Entonces vamos, aquí no dice a quién, pero vamos e invitamos a una persona que vendrá eso. Aquí hay personas que venden frutas y verduras, que es lo que quiere Joaquín. Entonces ya aseguramos que él tenga en donde usar su tubio. Él ya puede usar su tubio con todas estas personas que venden esos productos que él demanda. Igual estas personas también van a pedir otras cosas. Por ejemplo, aquí Matías Natesco, que vende frutas y verduras, pues no, pero no vende carne de pollo. Entonces aquí hay que invitar a alguien que vende carne de pollo. Y aquí es donde están las carnes, aquí hay una señora que vende pollo, doña Carmen. Ella le puede vender pollo a esa señora que vende verduras a través del tubio. Entonces de esa manera aseguramos que haya una cierta interconectividad o necesidad mutua de comercio. ¿Cuánto tubio se utiliza? También para hacerlo simple, dijimos que no se viera obligatorio también, que no se sienta presionada, que tiene que ajustarse muchas reglas. Dijimos, bueno, que cada persona, la que vende, sea la que decide cuánto recibe el tubio. Si yo soy carnicero y voy a vender 40 pesos de carne, entonces él me pregunta cuánto me aceptas del tubio. Yo le digo, te acepto 10, un tubio de 10. Entonces él me paga 30 más un tubio de 10. Pero otro pudo haberle dicho que yo te acepto 5 nada más. O otro carnicero le pudo haber dicho que yo te acepto la mitad. Entonces cada quien decide cuánto tubio acepta, dependiendo de cómo le va en su negocio. Porque todos los negocios son diferentes, unos son más grandes, otros son más chicos. Unos venden más, otros venden menos. Y si ponemos una tarifa, a lo mejor para algunos sea más injusto, ¿verdad? Porque vende poquito y tengo que recibir mucho tubio. Entonces cada quien le va midiendo. El único compromiso es que sí te acepto. Y por eso nosotros sacamos el tubio de apeso. Para que no hubiera, que es el que acaba de darles este, a circular Francesco. Y es este, el tubio de apeso. Ahora sí ya nadie puede tener un pretexto para no recibirlo porque es el mínimo. Un peso por lo menos si te lo puedo recibir. Antes nada más teníamos el mínimo de a 5 pesos. Pero había cosas que eran pequeñas, que costaban menos de 5. Y entonces la gente no quería recibir en 100% un tubio. Pero ya con uno de apeso, es más fácil recibirlo. Se puede recibir por más productos. A veces la gente va y compra un lápiz. Y ese lápiz cuesta 3 pesos. Entonces ya te puede recibir un tubio de apeso, más 2 pesos, ya son los 3. Entonces, por eso metimos el tubio de apeso que no había. ¿Qué es este? Dice, mercado alternativo y economía solidaria. Un tubio, un chatum tumio, quiere decir que un peso válido para el trueque entre socios cooperativistas. Centro de Investigación Intercultural y Red Unidas por los Derechos Humanos. Que son las organizaciones que están impulsando esto. Por el reverso, dice, folio de tal a tal. O sea, sabemos que nada más hay de 1 a 2 mil billetes de estos de apeso. Y equivale a un peso mexicano, es Pilar B, emisión de noviembre de 2010. Serviremos justicia, el fruto será la paz y los nombres de los representantes de la organización. Así se imprime y aparte se le pone un sello. Este es el tubio de apeso. También hay de a 5, hay de 10 y hay de 20. Este, por ejemplo, es de 20. 20 pesos. De 10. De 10 pesos. De 5. 5 pesos. Esas son esas cuatro denominaciones. En total, imprimimos 50 mil pesos en tubi. Para un plan de 100 socios. En donde a cada socio le iba a tocar 500 pesos. No están todavía repartidos los 100 socios. Porque apenas somos alrededor de 90. Falta todavía repartir algunos. Y este dinero que empezamos a usar nosotros, pues desde luego que empieza a generar de repente algunos problemas. Algunos no empiezan, no reciben el tubi del mismo modo que los otros. O no han vendido mucho. O sea, no han recibido, este... Han usado mucho tubi, pero no lo han recibido. Entonces, aquí, la medida del uso es que nosotros debemos de siempre tener 500 pesos en tubi en nuestra bolsa. O algo cercano. Digamos, si tienes entre 400 y 600, digamos que estás en equilibrio. Si nada más te quedan 50 tubi de los 500 que te dimos, Es que si tú sí lo andas usando y compras y todo con tubi, pero tú no recibes. O sea, no estás vendiendo. O al revés, ya tengo mil tubi. Quiere decir que yo sí recibo mucho a la gente. Le recibo el tubi, vendo. Pero yo no lo estoy usando. Entonces tiene que haber un equilibrio. Así como yo recibo también. Lo uso. Entonces, de repente se dan casos en donde... Algunos ya no tienen tubi porque ya se lo gastaron. Y no están vendiendo, no reciben tubi. O sea, ¿dónde está tu producto que supuestamente ofrecías? Entonces, sí hay esos casos. Entonces, ahorita en una segunda etapa de nuevos socios, vamos a proceder de manera diferente. En lugar de darles los 500 tubi como primer paso, les vamos a dar como primer paso el directorio. El que les enseñé ahorita, ¿verdad? El primer paso que vamos a hacer para que seas socio, te vamos a dar este directorio. Y empieza a vender. Empieza vendiendo. Y cuando nos traigas 100 tubi, que los compras que ya viniste, que recibiste tubi, que realmente veamos que tú estás proveyendo de un bien, de un servicio a la comunidad, entonces ya te damos tu dinero que te corresponde a ti para asegurar que realmente hay un producto. Porque sí hay uno que otro caso, que con tal de que le den el tubi, dice yo vendo tal cosa. Y como no somos tampoco policías, pues le creemos. Aunque nos traiga una muestra, nosotros no sabemos realmente si la consiguió por ahí para traerla o no, ¿verdad? y dar la imagen de que es un productor, a lo mejor no lo sea. Creo que en general es cierto, pero no como lo muestran. Algunos dicen, es que yo sé hacer mermeladas y vendo. Pero no hemos visto una sola mermelada, ya tenemos 5 o 6 meses que empezó el proyecto y de él no tenemos ni una mermelada. A lo mejor la sabe hacer, a lo mejor hace 3 años que aprendió a hacer la mermelada y vendió algunas, pero aquí en el proyecto no las ha fabricado ni las hemos visto. Entonces ese es un problema porque no está sustentando con sus productos. Se trata de que haya en dónde usarlo.